Días pasados, por pedido del gobernador, yo fui junto a otros legisladores y funcionarios a una mesa de diálogo en el Ministerio de Agricultura de la Nación. Mesa de diálogo que terminó y con el diputado Pastori, los dos que somos candidatos, acordamos no politizar el tema, hablar poco del tema, justamente nosotros dos para que esto avance y se logren resultados. Ahí lo que se acordó es generar una nueva mesa, donde estemos algunos, y encontremos cuatro o cinco puntos de consenso pleno para modificar la ley del INIM. Cuatro o cinco puntos, es decir, ir haciendo por parte, nos ponemos de acuerdo en esto, hay pleno consenso en esto, vayamos y hagamos esta modificación. La verdad que la mesa nunca se volvió a convocar y, en este caso, el diputado Sigler presentó un proyecto del cual yo no voy a opinar porque desconozco, desconozco. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la agenda? Yo voy a volver a pedir al gobierno nacional que convoque dos diputados nacionales, dos legisladores nacionales por espacio, dos legisladores provinciales, un par de miembros de la familia Yerbatera, y intentemos generar un consenso de cuatro o cinco puntos. Y voy a decir algo que lo digo constantemente, y lo dije en esa reunión. El INIM es un buen instrumento, no bardiemos al INIM. Desde el primer momento que tiene plata, en una provincia que no tiene recursos para nada, ya es un buen instrumento. Discutamos, en todo caso, cómo se asigna esa plata, que yo lo que diría, una de las primeras modificaciones, una de las primeras modificaciones, yo haría que la estampilla sea móvil, referida al precio de lo que usted quiera, referida al precio de una X parte del salario mínimo, o una X parte del precio de la hoja pautada de hierba, o del combustible, pero que sea móvil, que sea móvil, que eso es lo que nosotros logramos con el Fondo Especial del Tabaco. Si el Fondo Especial del Tabaco hoy día mueve la plata que mueve en la provincia de Misiones, es porque cuando le pedimos al gobierno anterior, cuando nos pidieron que votemos la ley 120, la prórroga de la resolución 125, dijimos sí, pero hacernos móvil el Fondo Especial del Tabaco. Y ahí tuvimos el crecimiento que tenemos de la caja verde. Eso es lo primero que yo plantearía. Lo segundo que plantearía es una manda imperativa al INIM para que de esa recaudación un porcentaje se aplique a programas sociales, se aplique a cuestiones sociales que tengan que ver con la calidad del trabajo del tarefero. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Construcción de vivienda, módulos de comida, comprar transporte para que viajen con dignidad, ropa, lo que fuera. Pero que haya una parte que vaya al sector más vulnerable, porque en definitiva termina siendo la provincia de Misiones, no la de Corrientes, la que siempre se hace cargo. Cuando yo un día dije acá, en la fiesta de la hierba, las penas son de nosotros y las vaquitas son bastante ajenas. Entonces, creo que esos dos puntos tendríamos que rearmarlo. Bueno, después hay otros. Elección de autoridades, cómo se debe hacer. Y después viene el tan mentado tema de la unanimidad o no. Y la verdad que yo le voy a confesar hoy acá, no tengo posición tomada. Escucho algunas voces que me convencen de que hay que cambiar y escucho otras que me dicen no vayas a cambiar. Hay quienes me dicen, mirá, no deja de ser una garantía que al final de cuentas sea la nación la que fije el precio. Bueno, esos temas hay que discutirlos. Lo de la estampilla sería una variable económica, ¿de acuerdo? Claro, fortalecer el... Claro, por eso hay que buscar cuatro o cinco temas de los que tanto que se están hablando. Hacer una mesa de consenso y luego de esa mesa de consenso, bajar al recinto, sea por diputados o por senadores. Pero que sea algo que tenga consenso. La ley de feriados que saco yo, que es una ley que la sacamos sobre tablas, es decir, ni había pasado de comisión. Fue porque fue una ley de consenso. El país estaba quedando, estaba inminentemente sin legislación de feriados largos. Porque Macri había hecho un decreto de necesidad de urgencia que luego tuvo que volver sobre sus pasos. Porque varios le criticaron, porque hacía móviles, se recuerdan, el 24 de marzo, se enojaron todas las organizaciones de derechos humanos. Hacía móviles el 2 de abril, se enojaron todos los excombatientes héroes de Malvinas. Y el 8 de diciembre se enojó toda la ley católica. Entonces, quedó en el limbo, quedamos sin ley. Entonces, ¿cómo fuimos? Fuimos trabajando en el consenso, en buscando algo que devuelva al sistema, pero que tampoco sea volver al sistema anterior. De la misma manera, generadores de consensos y conocedores del tema, como somos muchos, en este caso misioneros, también podríamos afrontar y abordar una buena ley, aunque sea gradual, de modificación del INIM. Bien, continuando con el INIM, señor diputado, y para estar ir cerrando el tema, porque es remanido en todo momento, todo año, el tema del INIM salta a la luz. Usted habló de cuatro o cinco propuestas o debates profundos con respecto al INIM. Que sea comparable con lo que es la ley del tabaco, o también que hoy nosotros tenemos una fuerte industria que es la madera, que no tiene quizás esos problemas. ¿Algún día vamos a tener la solución justamente al tema yerbatero? No. ¿Por qué no? Porque tiene un problema estructural. Es lo mismo que yo quiera que vos me resuelvas, que nos vaya bien a Sandro, a mí, a él y a todos, corriendo una carrera de 100 metros y que lleguemos todos al mismo tiempo. Nosotros vamos a llegar más lento, Sandro. Yo más lento que usted. Acá hay un problema estructural de diferencia de competitividad. Eso no se va a resolver nunca. Por eso, cuando vos mirás... ¿No se siempre hace constructural? Claro. Vos vas a resolver el problema yerbatero el día que vos tengas 200.000 hectáreas y que todas produzcan 10.000 kilos. Ese día va a resolver. Pero mientras vos tengas uno que produce 10.000 y otro que produce 3.000, el de 3.000 no va a estar resuelto. Pero bueno, eso es así. Por eso, cuando vos mirás la cuestión yerbatera, Cacho Barrio, ¿cuál fue uno de sus principales temas de gobierno? La yerbañan de gente. Después vino Humada, todo el tiempo era en contra de la política de Cacho Barrio. Después vino Puerta y dijo, salve su yerba, bote a Puerta y terminamos valiendo moneda. Sí. Después vino Mario Lozada, vicepresidente, y tuvieron una reunión que duró como 24 horas en el Ministerio del Agro. Y así sucesivamente, la historia de la provincia de Misiones muestra que el problema yerbatero es un problema estructural, porque tiene problemas estructurales, y que hay coyunturas buenas y coyunturas malas. Pero esa es la realidad. Y vuelvo a insistir, aprovechemos la herramienta del INIM, que gracias a Dios la tenemos, y no es una mala herramienta, hay que mejorarla.